Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando, quiero saber cómo está Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Que te mire que le extraño, que no quiero a nadie más No sé qué hago buscándote, si nadie me dice dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí, no siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Y eso fue neté, lo que me vi en papá tiene En mi cuerpo muy fuerte, usted sabe me regó con ti Que es lo que es mi bebé, en el mes sobre bien Entonces tu asustias en el pecho y hasta el mar, se fue Que, tú, sabes tú ¿Qué, tú, sabes tú? ¿Qué, tú, pate en mí? No, 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 no. Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llega a tu rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos a luna noche Y anoche si estás solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos a luna noche Y anoche si estás solita Si mi mundo y si en tu boca Vas a lamentar que sea así Como eso hay pocas Si te quiero eso me defendí Así que títica, ahora júntame Títica, ahora que no se te haga Si no queda la cara Yo no me corté Y tú hablas ni de nada Ahora estoy de frente Así que dime Dijeron y que no te alberra No te conviene Se ve que querés que la cita Te llego yo te ordenen Sabes cómo son Tengo el 6, tengo el 12 Y yo quiero intentar A copias con el foco Y ahora los 3, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué le dije bye-bye? Yo no los veo Y mis manos ya no están Nomás te pego Porque ninguna regla Mírame lejos Tienes lo que tengo, baby, salte de seguro Yo te lo digo en los ojos Como no me olvido, dime tú, dime tú Así que invita a la otra, invita a la que no se te habla Si no se te habla, yo no me compito Háblame de nada, abrarte de frente No te amo, ¿por qué estás celo? Si tú no eres mami, o si estás con el yema Yo me pregunto y me imagino Fue cosa del latino, ponerte en mi camino Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino No te amo, ¿por qué estás celo? Si tú no eres mami, o si estás con el yema Yo me pregunto y me imagino Fue cosa del latino, ponerte en mi camino Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino ¿Cuál es tu nombre? Dijo Débora, se ve que eres malévora Me pido que prendiera porque tenía ganas Débora Se ve que eres amiga tan dura, el día llevo Era lo cual si yo no bajas ni con culpala A ella le gusta vivir la vida de soltera No está con cualquiera Cambia, hombre, como cambia la cartera Si viene en poca tela, me voy a carapela Yo dame tu mano, milagrosa El humo es la medicina, y se olviden de las cosas Intenté amar, me salió mal Me cape, mi alma estaba cansada No tengo futuro, no tiene en mi par Oh, 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 oh Ahora decí en la mala El cipro de sesinales Yo no sé post Fuck that Vi mentira en su cara Que mierdas caras Me cape, mi alma estaba cansada No tengo futuro No tiene en mi par Oh, 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 oh Ahora decí en la mala El cipro de sesinales Yo no sé post Fuck that Vi mentira en su cara Que te pasa, que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar Del remedio que tengo tan intenso Va a doler, pero te va a gustar la calentura Ven, agárrate de mi cintura No voy a tirar de otra Te diré que cuando ya somos traves En una esquina de la disco Un par de rochas bailando con los culitos Se graban videos y los tomo como un poco La guacha tan de loco vacilando a todo ringtone En una esquina de la disco Estaba incurriendo sola en la pared Y rápido dije Esta guacha de calé Hablando caro, yo no fan también Yo fui en el arranque Que estaba albergando Y con su mini, mini mataba Arranca pero ni pregunta Y eso se le ve Hablando caro, yo no fan también Yo fui en el arranque Y yo estaba re loco Re loco, re loco, re loco Y la guacha menea Porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando la mide Yo fui en el arranque Re loco, re loco, re loco Y la guacha menea Loca, re loca, re loca Yo me la arranque